La familia de Montserrat Caballé ha despedido este sábado al artista fallecida el pasado 6 de octubre. Presidido por el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omeya, y con el apoyo del Gran Teatro del Liceu, se ha celebrado un requiem en la Catedral de la Ciudad Condal. El evento ha contado con la presencia del ministro de Cultura y Política Territorial, José Guirao, Imerichel Batet, y la consejera de Cultura, Laura Borrás. Quedó pendiente este homenaje de la ciudadanía a una persona tan vinculada y que ha dado tanto a Barcelona y a todo el país con su música, y por lo tanto hoy se produce este último adiós. Tampoco han faltado al evento el vicepresidente primero de la mesa del Parlamento catalán, Josep Costa, la secretaria general de Cultura, Dolors Portus, la directora del INAEM, Amaya de Miguel, la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Dolors Montserrat, y el diputado de Cultura de la Diputación de Barcelona, Oriol Llado. Creo que nos corresponde estar aquí con la gente, con el mundo de la cultura, con el gobierno, para dar este último adiós a Montserrat Caballero por todo lo que significa. Siempre estará en la memoria de todos los catalanes y el resto de españoles esta gran mujer y esta gran embajadora de nuestro país. El memorial ha contado con las voces de Aino Arteta, Ana Larsson, Nicolai Shukov, y Alexander Vinogrado para la interpretación del requiem de Giuseppe Verdi, en la que también han intervenido la orquesta y el coro del Liceu, dirigidos por Giuseppe Pons, para un homenaje a la altura de una de las más grandes sopranos del siglo XX.